Un día eres creado Ves asientos más idénticos a ti Todos idénticos con un cuerpo alargado y metálico Con un solo ojo rojo Y una pistola en la mano Acabas de ser construido y ahora ya eres un soldado Debes cumplir órdenes sin importar nada Día por día combates sin descanso Ves a tus hermanos caer en batalla Una lucha incesante y sin sentido Un ciclo sin fin de creación y destrucción Toda tu vida al servicio de alguien Hasta que un día dejas de funcionar Y eres arrojado a la basura Esa es la historia de Ricochet